En conferencia de prensa este último 4 de octubre del 2023, el alcalde del Cusco general Luis Beltrán Pantoja Calvo mostró su tajante rechazo ante las constantes pretensiones de mellar y desprestigiar la honorabilidad y buena imagen de la Municipalidad Provincial del Cusco por parte de Seda Cusco, quienes difundieron información tendenciosa, haciendo ver que la Comuna Provincial estaría realizando hurto y conexión irregular del suministro de agua potable. Llegaron en horas de la mañana, acompañados de un efectivo de la Policía Nacional con su prensa y hicieron ver que teníamos inclusive una conexión clandestina e irregular. Esa es una total falta de respeto, señores. Nosotros no necesitamos hacer conexiones clandestinas ni irregulares. Asimismo, se hizo referencia que el medidor número 8407759, el cual es propiedad y fue instalado por Seda Cusco, en el año 2012 fue dado de baja por la misma empresa y no fue retirado en su debido momento, pretendiendo atribuir la irresponsabilidad a la Municipalidad Provincial, motivo por el cual hoy miércoles 4 de octubre, en horas de la mañana, junto al personal policial se desarrolló otra constatación, evidenciando el error incurrido por parte de la empresa prestadora de servicio de agua potable. Hoy día mismo, ustedes habrán visto, el día de ayer sacaron un comunicado en el cual decían que había una conexión clandestina o irregular, cuando ustedes están escuchando de que no hubo esa conexión clandestina. ¿Cómo se explica eso? Esa nota de prensa contra la Municipalidad Provincial de Cusco, ¿quién la ha autorizado? ¿Quién ha autorizado? Tiene que pasar por directorio. ¿Han hecho una evaluación? ¿Han hecho un estudio? Esas cosas no se pueden permitir. Con respecto a la falta de pago a la que hace referencia la empresa Seda Cusco, se aclaró que desde el mes de septiembre del presente año se formuló una solicitud de reclamo sobre posibles cobros irregulares y excesivos en 24 medidores, los cuales ascienden al monto aproximado de 200 mil soles, reclamos que hasta la fecha no han sido atendidos. Pese a ello, procedieron de forma arbitraria al corte del suministro. El 8 de septiembre hemos remitido un documento donde 24 medidores estaban observados, al cual le hemos solicitado a la empresa de que haga la verificación de cada uno de estos medidores, porque imagínense ustedes, 50 mil, 30 mil, 40 mil, son más de 200 mil soles que estaban observados. Eso hemos solicitado que se haga la verificación y en el momento de ahora no se ha realizado. Nosotros habíamos presentado un reclamo de 24 medidores, el día de ayer nosotros nos hemos apersonado para solicitar que se realice esta verificación, porque si está en observación, creo que con todo el derecho que tenemos que lo establece la SONAR y hasta la Defensoría del Pueblo, indica que tenemos ese derecho y que se tiene que absolver esta observación. El alcalde del Cusco, general Luis Beltrán Pantoja Calvo, mediante el Consejo Municipal, solicitarán la evaluación y posible reestructuración del directorio de SEDA Cusco, en ánimos de aclarar esta situación y lograr para la población el servicio de agua potable, eficiente y adecuado, sin excesos ni abusos, anunciando también que se tomarán las medidas legales correspondientes. Y políticamente también, señores, el alcalde de la ciudad, tal cual lo ha pedido el Consejo, vamos a poner a consideración la permanencia del representante de la municipalidad de SEDA Cusco. Hablaremos también con el gobernador regional para que evalúe esa posibilidad de cambiar al director que tiene. Y hoy día le he hecho saber al presidente de la Cámara de Comercio, le he preguntado a quién le presenta al señor Juan Figueroa, a quién lo ha puesto. Y dice que entre algunas instituciones ha sido también la Cámara de Comercio y ellos van a evaluar también. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungliacta. Gracias. 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 Gracias.